La vida de Sofía Suescún ha dado un importante avance. Tras muchos años ya trabajando en televisión y participando en realities, la ganadora de supervivientes ha decidido dejar su pamplona natal para instalarse en Madrid. Desde allí podrá asumir mejor sus horarios de trabajo y no viajar tanto para estar con su madre y sus perros y gatos. ¿Y cómo es su pisito madrileño, pues pequeño pero muy apañado? Ella misma nos enseña todos los rincones. No vivirá sola. Sofía Suescún no puede despegarse de su madre para nada. La ex gran hermana está muy unida a Maite Galdeano y necesita que esté cerca de ella. Ese es uno de los motivos, claro, por los que ha tardado tanto en hacer las maletas y trasladarse a Madrid. Trabajando en televisión y haciendo bolos, es poco práctico tener que estar viajando hasta Pamplona constantemente, así que Sofía ya tiene listos unidito en la capital. Se trata de un apartamento pequeño, tal y como ha explicado en su canal de MpMad, que compartirá con su madre los días que esté en Madrid y con sus bebés, sus dos perros y dos gatos. Sofía está muy unida a los animales y no puede vivir sin ellos. Eso sí, organizarlo todo no va a ser sencillo. El piso cuenta con un salón unido a la cocina, además de habitación y baño. Justito para tanto lío pero suficiente para aterrizar en Madrid. Los planes son encontrar un piso más grande pero para ello necesita tiempo y algo de calma. La ex concursante de Supervivientes suena con fuerza para protagonizar su tercer reality. Se trataría de vis-a-vis y todo apunta a que podría entrar en la casa junto a Kiko Matamoros. Hasta ahora, Sofía es la única que ha conseguido el récord de hacerse con la victoria en Gran Hermano y luego en Supervivientes.